Se parte de la iniciativa ambiental Canje de vidrio por vidrio que promueve Grupo Vical. Recibe un vaso a cambio de 10 botellas de 12 onzas, el equivalente a 7 libras. Esta se llevará a cabo este 4 de junio en la Expo Ambiente que realizaremos en las instalaciones del Hotel EX en el Día Mundial del Medio Ambiente. De esta manera estarás ayudando al buen uso de los residuos. ¡Vamos chicos, seamos el cambio! Subtitulado por Jnkoil